Hola amigos estamos acá en este nuevo video, bienvenidos el día de hoy pues nos encontramos acá con Kaylin ya que pues la acompañamos a comprar los útiles escolares para Haroldo y Kimberly entonces de una vez aprovechando que andamos también comprando otras cosas de una vez se vino a comprar acá la librería ya que pues acá se encuentra específicamente lo que son los útiles ah también es porque allá en la aldea cuesta encontrar porque no hay de esas adecuadas para niños tiene que ser pequeña el bolsón la mochila ahí no sé qué no hay entonces también a tamaño de ella digo para que ella lo pueda aunque más que todo casi siempre uno termina ganando el bolsito de ellos porque ya no lo mandan ellos ya lo van a dejar a la aula o sea donde ellos estudian y ahí se deja el bolsón y ya ellos ya están sentaditos entonces pedí una vez trajo lo que son los la lista verdad de los útiles que le dieron ya se los dio la muchacha y una vez aprovechando que la que ella está comprando ah va a comprarlo usted también para quien para su niña solo ya está para estudiar Nola o la Adriana no la como se llama la Janet ah es cierto permiso solo que a ver si se escucharía la música la vamos a tapar acá el audio porque está bien fuerte esa música a ver si no nos detecta bien bien la música pero este vamos a ampliar la cámara ahí está mira ahí está que hijo son dos cajas son dos cajas son dos cajas son dos cajas dos cajas dos cajas ah para Roldo y la Kindle no dos cajas solo para en una lista vienen dos cajas lo que pasa es que le dan una y guardan una para eso para cuando ya no les funciona ahí lo tengan si porque eso se la entrega a la maestra hay que entregarse ya ella se encarga bueno miren así es como estamos acá ahí como usan máscara yoga y papel china y hojas en blanco solo para ir a dibujar para agarrar ya como se dice para que ellos ya tengan esa suavizar la mano ahí está vamos a ver que otras cositas van a querer van a estar ahí en la lista si para que ella se encargue para no usted pedir y no no le haga más difícil metrado de 100 hojas ¿cuál? dos cuadernos dos cuadernos de 100 hojas un cuaderno de 80 hojas cuadro ya lo compré ya o sea que usted ya compró unas ¿qué otras? dos cuadernos de ayer porque ayer era mi noche o sea que ella ya está estudiando ya ingresó a la escuela de 100 de 100 dice porfa de 100 hojas bueno miren es como estamos acá estamos acá con Kaylee comprando su dispensa ya que allá donde estaba comprando los útiles escolares no se podía grabar bien bien porque tenían música hacia un lado a un costado ya que acá pues hemos venido siempre mayormente a comprar de lo que son víveres entonces ya estamos acá con Kaylee ¿ya? si si ya ya heche leche con lexer ya ajá y lo mozo leche hay también todavía le hace falta de útiles escolares todavía le hace falta comprar las mochilas ¿verdad? las mochilas los bolsones ajá si todavía por eso ahorita voy a comprar un poco es que menos de lo que son víveres que son las mochilas ajá bueno entonces ahí está Kaylee ya que por una pregunta a Kaylee no sé cómo se vea de parte de quién o de cuál ah de Sandy de Puerto Rico ella es la persona que siempre me ha estado apoyando mes a mes y pues en esta ocasión como les expliqué verdad ella yo le dije que pues iba a tomar de ese dinero que ella me enviaba especialmente para los víveres ¿verdad? iba a agarrar para comprar lo que me habían pedido para los niños en la escuela y pues ella me dijo que estaba bien que no había ningún problema pues que yo lo utilizara en lo que yo necesitara más pues y pues como ya compré las cosas y me sobró de lo que me sobró entonces voy a comprar ahorita un poco de víveres de víveres ajá y pues muchísimas gracias ahí a ella a Sandy porque ella pues ya lleva varios meses de que me ha estado apoyando ya por si ya se ha hecho ya digamos así que no sabemos bien bien cuántos meses llevamos bueno lleva usted recibiendo su apoyo ya como unos siete meses ya que ella me va enviando esa ayuda y pues que Dios me la bendiga ¿verdad? porque pues ella como dijo no me conoce personalmente y pues ella se ha propuesto a eso de enviarme mes con mes y pues y que Dios la bendiga grandemente allá donde ella se encuentra y que le multiplique la ayuda que ella me pues me envía a mí si es bien entonces vamos a ver que otras cositas más se va a llevar también también aquí anda Max con el niño ¿qué rato lo caro? ahorita se despertó cabal ella se estaba durmiendo pero como ya nos tardamos ya empezó ya se va a cansar ahí ya se va a cansar ya va a querer la marca veamos que estrés de suelo de jabón este es el de hombre ¿están para allá? pero ahora compran su loción denle una de todo ahí chica no habrá su loción de este para este lado ¿no tiene? ese es no tiene ¿qué malo sos vos? vos yo no sé eso ¿qué? no seas mentirosa así le hice vos lo asustaste más de que ya lo asusto pañales ¿cuál? ¿cuál es húmeda de las amarillas? ¿de estas ven? no amarillas de pompón ajá no veo yo creo que no hay voy a llevar porque no utiliza de estas ¿ve? es más caro es más caro igual igual vale igual vale este sí porque es más grande no esta vale 10 y esta vale 10 también yo a veces eso trae esa trae esa trae 48 48 48 pero yo la he comprado porque no trae alcohol y como el alcohol es calda a los niños ajá ahí uno se trae en alcohol eso es lo que yo yo para lo pidieron en la escuela si si quieren llevar a los niños o para limpiarse las manos ah sí ah para los nenes ajá yo nomás de sí yo porque a veces cuando los niños son muy así como Lisandro son muy delicados pero la piel son muy muy frágiles quien se despertó ahorita ya no quiere nada ya no ahorita ya se aburrió es que venga así le hago ve así ve mira más de nada ya viste no te vi tú va es que ya se durmió más de una hora ajá entonces ya se cansó ya se cansó ya fue vamos a ver a ver está aquí Lisandro ya se durmió como una hora ahí ya se cansó quiere su comida quiere pecho sí estaba durmiendo y ella se cansó ya también ahí se tranquiliza se le duermen los piesitos sí así como está ahí parado está durmiendo va Nora y usted yo llevo mi tío tú vives el moj el moj lo que pasa es que le voy a llevar frijoles a mi tía como ya empezó a estudiar a la niña y entonces le voy a llevar que sea frijoles para que le dé a la niña cuando venga de la escuela como ya está con ella a la noche estaba para la casa ay 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 tú eres la llaneta yo pensé que él le pegó soco había escuchado mira pero le vas andas hablando así está nada que ver ahí se quedó quieto Lisandro bueno entonces vamos a a ver por acá aquí otra cosita va bio arcading allá está muy tibes o por acá o por acá yo digo que ya con esto ya con esto ya tengo que ir a comprar el bolsillo ah ya ya se ajá entonces ya va lleno lleno de cajas grandes por eso se usa más espacio se ocupa más espacio aquí la cancela cepillo o colgate o algo ahí y que se la vio al viejo es para los nenes ajá para los niños nenes le digo está bien pero ese no se ve cepillo va bien bien ahí se ve el dibujo cuál pero también miren como usted trae cuánto dice eso no trae cepillo esto es grande eso si no traen creo es jabón es jabón trae es cepillo cepillo gratis ahora el otro ve doble frescura no trae nada no trae nada el de 13 esto trae cepillo ese trae ahí está el dibujo va creo yo hay una que nos trae es este ese nos trae es grande es 13.50 vale como le dice pasta jumbo si se pide como ese si así se pide pasta jumbo así se pide de un pasta jumbo también hay pasta litro y medio pasta botella porque la pasta normal es esta mira sacalo es más alto no porque mira como se llama jumbo es grande es más grande que es está bueno van a ir a ver donde están telando que ir estamos haciendo toda la ayuda para chupar esta mía está pasando ahí en la factura estamos tirando todo mía con tío toda galleta huevo cereal leche rinzo marco soft Dice, dice la madre, se pareció a mí, dice mamá. María, se parece. ¿Cuál? No, ¿por qué? Una voz y te va a decir, ¿Vas que yo no soy tu papá? No, 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 no. ¿Vas que sí, Cuchí? ¿Vas que sí? ¿Vas que sí? ¿Vas que sí le estaba diciendo? ¿Vas que sí le estaba diciendo? Por favor. Pero cuando digo algo, le digo... ¿Qué te parece después, por lo menos? Ah, sí, por algo. Un fosforazo. Un fosforazo. Un fosforazo. Yo no lo vi, mira, uno está más grande. No se quema uno la manca. Es más grande para la estufa. Ajá, para eso está bueno. O cuando uno está jugando con plástico, ahí va a hacer plástico. Ahí está Kaylin, viendo cuánto llegó. ¿Cuánto? Sí. Cuánto es el puerto de lo que se gastó? Todavía falta. Todavía falta. Debería, todavía falta. A ver si va a alcanzar para las mochilas, los morisonas. A ver si me va a quedar. Vamos a dar chance a cuánto se gastó. ¿Cuántos son? ¿Qué? Eso me sobró los 500. Seis quetzales. Seis quetzales. Seis quetzales. Y allá en los útiles de celulares, ¿cuánto gastó? Seis quetzales me dieron puerto de 500. Paga. Paga. O sea, siete, ocho, nueve, diez, once. Once. ¿Cuánto ya? Mil, mil cien. Seis quetzales, veintidós. Mil cien, digamos, va a gastar más. Como mil ciento cincuenta por ahí, sin mucho. Mil ciento cincuenta aproximadamente va a gastar Kaylin. Bueno, entonces, por acá vamos a dejar este video. Mira si ahí está Kaylin contando. Cabal, creo que acá para los mochiles. ¿Va que sí? Ah, sí, cabal. Bueno, entonces vamos a dejar este video. Nos vemos en el siguiente video.